Ha habido pedida de mano, así que el año que viene habemos boda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un beso! Enhorabuena pareja y que seáis muy felices, que lo veamos todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... 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